Hemos estado hablando ayer o días anteriores de qué significa también tener una conversación y cuáles serían las condiciones para que se diera. Entonces partiremos de una serie de líneas o de intereses comunes, tanto de Equipo Red como de Federico. Hemos basado también la conversación en la obra de Goloz Pajar con la justa chilena que ya les íbamos contando por qué nos puede interesar. Y bueno, vamos comenzando. A mí me toca hacer la presentación oficial breve de Equipo Red, porque aunque no es nuestra primera actividad pública en Barcelona, sí es la primera que en alguna zona proponemos nosotros. Entonces bueno, como algunos no los conozco, pues está bien que nos presentemos. Equipo Red surge a finales, más o menos a finales del 2010, por iniciativa de un grupo de participantes de la segunda edición del programa de estudios independientes del MACBA, del taller de la segunda edición del PEI, del MACBA. Y surge, bueno, principalmente por una inquietud y un deseo por seguir trabajando juntos, seguir trabajando colectivamente, digamos que recuperar algunas líneas de trabajo que se activaron en el contexto del programa y seguir alimentando también en la práctica de la investigación los afectos que se generaron entre varios de nosotros en ese contexto. Y surge, como os decía, principalmente desde una voluntad de articular el espacio del arte con la producción crítica o con la acción crítica. El terreno que defendemos como nuestro territorio de acción es el de la investigación. Defendemos la práctica de la investigación como una práctica de, por qué no, de intervención en lo público, en la esfera del público. Para nosotros la investigación es esa práctica en la que, bueno, saberes, redes, afectos también se ponen en relación coyunturalmente, de una manera sintáctica, sí, sintáctica. Y, bueno, como os decía, surge, de algún modo, no nos gusta utilizar la palabra, es decir, no somos ni una asociación en términos jurídicos, no somos tampoco un colectivo exactamente, hemos optado por esta terminología de plataforma, porque nos permite despegar, ¿no? La idea de que cada cual pueda seguir con unas líneas personales, pero sin embargo saber que tenemos este espacio común para de vez en cuando hacer encuentros como el de ahora, algún otro proyecto, un intento también de modo de trabajar. Y digamos que como equipo de esta propuesta de la conversación con Federico surge de nosotros en este caso, de Linda, de Nancy y de mí, que soy Aymar, pero, bueno, entendemos el grupo también como un grupo de configuración variable, es decir, un grupo que permita entradas y salidas, es decir, entendemos que en los contextos en los que trabajamos y aquella gente con la que entablamos redes de trabajo también coyunturalmente pasan a formar partícula de esta plataforma. Y, bueno, yo creo que ya está. Bueno, entonces, habíamos previsto también contarles un poco por qué estamos aquí, en la Fundación Tony Tapis. Estamos en un espacio que se llama Ascombinatorios, que pertenece a un proyecto mayor. Y nos parecía pertinente hacer este encuentro aquí con Federico en relación a las líneas que ha trabajado, como destacábamos el tema del archivo Benjamin, porque la Fundación Tony Tapis lleva un tiempo también ya reflexionando contando el archivo, haciéndose cargo también de entender, de desistir y de dar su opinión, su paso también con lo que significan las políticas de archivo. Y además también entenderlo como un espacio, el archivo, el proyecto en torno a él, que genera también conocimiento. Entonces, dentro de este marco, que sería este espacio, más una plataforma web, más investigaciones en curso, también veíamos la posibilidad de hacer un encuentro como este o como otros dentro de la Fundación. Bueno, a mí me toca presentar, intentaré muy brevemente a Federico, para que no perdamos tiempo. Federico Dalenden, teórico argentino, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional del Rosario, doctor en Filosofía y Estética de la Universidad de Chile, y profesor de la Universidad Artis y la Universidad de Chile, en Santiago. Su trabajo, fundamentalmente, ha estado centrado en Benjamin, como bien lo ha nombrado aquí dos o tres veces. Y ha publicado, ha tenido dos publicaciones, digamos, para nosotros relevantes, sobre todo en el contexto de esta conversación, que sería su trabajo, su tesis doctoral, que es el libro, que es Walter Benjamin y la destrucción. Y una serie de libros, llamados Filtraciones, que si quieren también pueden, que lo pueden mirar. Filtraciones 1, 2 y 3, que son conversaciones sobre el arte en Chile. Y, bueno, lo interesante, sobre todo en Filtraciones, es la idea de cómo están narrados, desde su propio protagonista, digamos, los artistas, cada una de las etapas de la historia contemporánea en la chilena. ¿Qué más decir? Bienvenido. Y, bueno, nos quedamos ya inicio para que, si tengamos tiempo, poder discutir y debatir. Claro, hablar también de la primera relación que ya tuvimos con Federico, en el seminario. Bueno, si quieren, bueno, vale. Bueno, con Federico la relación de Equipo Rey y su trabajo nace del trabajo anterior que hemos desarrollado durante un año completo y, digamos, se materializó en un seminario en Santiago de Chile llamado Políticas del Cuerpo. Federico fue invitado a este seminario en una primera mesa donde se hacía una especie como de intento de colocar en contexto lo que habían significado las políticas del cuerpo durante la dictadura militar chilena y la actualidad, digamos, una transición en la actualidad, digamos, del contexto chileno. Digamos, dentro de ese contexto empezó nuestra relación directa de Equipo Rey con Federico y de ahí, bueno, apareció esta posibilidad de volver a encontrarnos. Ahora en torno a la memoria y el archivo. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo procedemos? Bueno, yo antes que nada quiero agradecer al Equipo Rey, a Nancy, a María, a Linda, por la invitación. Una invitación de la que yo también participé. Traté de convencerlos de que me invitaran también. Muy bien. Entonces, bueno, estoy muy agradecido y muy contento de que podamos tener esta conversación que es parte de un proyecto en el que yo estoy trabajando y que se presentó como una suerte de workshop, o sea, como una especie de trabajo, no de seminario, ni conferencia, ni congreso, sino como un workshop, un trabajo y una conversación en torno a ciertos problemas que están vinculados al tema que nos propusimos, que es el del archivo. Y respecto del cual, no hay por el momento nada definitivo que decir, sino que simplemente tuvimos una conversación previa ayer, el equipo y yo, donde decidimos hacer una selección de imágenes en relación al problema del archivo y las artes combinatorias, que por lo demás es lo que da nombre a todos los trabajos de investigación que concurren en la Fundación Tapies del Equipo Rey. Entonces, no había en el fondo mejor manera de pensar la relación entre arte y archivo que la que conduce a la cuestión de las artes combinatorias, que es un título en este caso azarosamente fabuloso para lo que querríamos conversar. Yo tengo unas imágenes, no sé si les parece, podría ir diciendo que, dando algunas señas sobre estas imágenes para llegar al trabajo de Voluspa Harpa, que en algún sentido es la artista que decidimos que formara parte de la presentación que aquí tiene lugar. También por la idea de, a lo mejor, como sabemos que a lo mejor el contexto chileno, explicarlo sería inabordable. También por la idea de no trabajar en un marco más general, ir a un fragmento, ir a un hecho concreto y por eso, en este caso, un artista. Y a ver si va bien. Bien, entonces... No sé si quizás quisieras introducir por qué la obra de Voluspa, digamos, nace como posibilidad de abrir el debate sobre el archivo. Sí, o sea, me parece que vamos a llegar a ese asunto, quizás. Vamos a ver si podemos llegar a ese problema. Acaso, simplemente como avanzar, que nos parecía que la práctica de Voluspa, digamos que era una práctica que condensaba, además, quizás dos trabajos concretos de Voluspa, dos proyectos concretos de Voluspa, casi nos funcionaban como ese guante vacío, ese lugar de encuentro, de condensación, de los temas que nos apetecía retomar con Federico y que nos parecían que eran pertinentes tanto a la práctica e interés de equipo red, como al marco que nos iba a alojar. Y, bueno, quizás podríamos ir como desplegando un poco a... Aproximándonos a Voluspa, ¿no? Simplemente quizás para daros así como dos apuntes, no sé, biográficos de Voluspa, que Voluspa no está aquí, no es que vaya a salir en cualquier momento de darse alguna cortina, pero Voluspa sabe que estamos aquí y sabe que de alguna forma su trabajo va a servir de telón de fondo, de pretexto, de ese lugar como de encuentro para la conversación, ¿no? A nosotros, pero esto es un... lo digo aquí porque estamos grabando y tal, pero tenemos un deseo, un deseo reciente, y esto es un deseo, es decir, de que de alguna forma esta conversación y las sesiones preparatorias de cada conversación y los materiales que nos venimos intercambiando en las últimas semanas con Federico y con la propia Voluspa, de alguna forma inauguren o marquen quizás el inicio de una tercera nueva línea de trabajo de equipo red con la propia artista, ¿no? Que hasta ahora digamos que hemos trabajado en el primer proyecto en torno a un contexto geopolítico concreto que era Chile en relación a las políticas del cuerpo, la segunda línea de investigación que tenemos en marcha y que nos va a tomar este, digamos, curso, ¿no? O año 2012-2013, es, bueno, una segunda línea en torno a las políticas del SIDA, pero con Voluspa casi nos apetecía trabajar, ¿no? Digamos, no llegar tarde, ¿no? Como el historiador, que parece que siempre llega como... sino arrancar junto con ella un nuevo proceso de trabajo, ¿no? Y el trabajo de Voluspa no se conoce, yo creo, prácticamente en este contexto. Ella nació en el 71, es chilena, pero bueno, creció en el exilio. Yo conocí un poco de casualidad su trabajo el año pasado en la Bienal de Estambul, vi una pieza que me gustó muchísimo y me lancé a ver quién era y tomé una foto de la cartela y ahí se quedó y de repente, meses más tarde, aparece nuevo el nombre de Voluspa. El trabajo de Voluspa en España se presentó solo una vez, que fue, que tampoco es un marco, digamos, digno, productivo, mejor dicho, que es Aferi Arco, y bueno, pero fue premiada con el premio Ili, que tuvo como cierta acogida, cierta recepción, ¿no? Y también nos parece que podría estar bien hoy, un poco, presentar y aproximarnos el trabajo de ella, ¿no? Bueno, y esto. Bien, mucho. Me parece muy buena hacer una mínima presentación para contextualizar, claro. Tienes Voluspa, aunque también es cierto que nosotros vamos a trabajar más algunas imágenes de la producción visual de Voluspa como casos de la relación entre arte y archivo, más que a Voluspa misma como artista, ¿no? Es cierto, ¿no? Ella también sabe que íbamos a hacer eso. Sí, sí. Entonces, bueno, a mí me parece que el trabajo de Voluspa es un trabajo fundamental en torno a una reflexión visual sobre el problema del archivo, ¿no? Y me parece que, sobre todo, uno podría situar ese trabajo visual sobre el archivo en el contexto de la crisis de las vanguardias, o la crisis de lo que uno podría llamar la gran revolución, el gran programa de la revolución estética del arte. Entendiendo que ese programa de la revolución estética del arte tenía que ver hasta, por lo menos, los años 60 y partiendo desde las vanguardias rusas, con la fantasía de que la misión del artista consistía en eliminar la distancia que mantenía con el mundo de la vida y con la existencia mundial, ¿no? Entonces, algo así como si el arte se hubiera planteado desde un principio la tarea de autodestruirse como espacio autónomo para entrar en relación con la vida cotidiana y entrar por vía de eso también en relación con la política. Eso arma toda una especie de época de la reflexión sobre el arte que se puede iniciar, por ejemplo, con esta imagen que tenemos aquí, que en realidad es nada. Habría que pensar si esto es una imagen o alcanza el estatuto de una imagen. En realidad es el famoso cuadrado negro sobre fondo blanco que Malevich construye en el año 23 y en torno al cual ideó muchas fórmulas. Todas fórmulas que estaban dirigidas un poco a esto que estamos diciendo, es decir, a mostrar...